En los días que antecedieron al amanecer del 7 de diciembre de 1941, el Pacífico, vasto y aparentemente insondable, se convirtió en el escenario de una tragedia que resonaría a través de las eras. Las aguas de Hawái, en Pearl Harbor, fueron testigos de un ataque sorpresa que cambiaría la historia. El rugido de los aviones japoneses y las explosiones resonaron en la tranquilidad del Pacífico, marcando el comienzo de una lucha sin cuartel entre los Estados Unidos y Japón. La respuesta estadounidense fue rápida y determinada. La flota del Pacífico, aunque gravemente dañada en Pearl Harbor, no estaba derrotada. El rugir de las fábricas estadounidenses se hizo eco en todo el país mientras se reforzaban las fuerzas armadas y se construían flotas de nuevos portaaviones, acorazados y cruceros. La nación se unió en un esfuerzo conjunto, convirtiéndose en el crisol de la producción bélica y la unidad nacional. El teatro del Pacífico, vasto y desafiante, se convirtió en el escenario de una serie de batallas cruciales, cada una tejiendo su propia historia en la narrativa de la guerra. La batalla de Midway, en junio de 1942, se erige como un monumento a la valentía y la inteligencia militar. Las fuerzas estadounidenses, lideradas por almirantes como Chester W. Nimitz, lograron descifrar los códigos japoneses, revelando los planes para una emboscada en la isla de Midway. La flota estadounidense, desafiando todas las expectativas, se preparó para la batalla. El rugir de los aviones sobre Midway fue ensordecedor. Aviones torpederos, bombarderos y cazas se ensarzaron en una danza mortal en los cielos y sobre las olas. La táctica astuta y la valentía individual se entrelazaron mientras los pilotos estadounidenses, lanzados desde portaaviones como el USS Enterprise y el USS Yorktown, luchaban contra la maquinaria militar japonesa. Fue una batalla donde el destino de naciones pendía de un hilo, y cuando los restos humeantes de la flota japonesa se hundieron en el océano, Midway se erigió como un faro de esperanza en los días oscuros de la guerra. La narrativa se desplaza hacia las playas volcánicas de Iwo Jima en febrero de 1945. Las laderas escarpadas y las trincheras cavadas en la roca dura se convirtieron en testigos de otra epopeya. Los infantes de marina estadounidenses, enfrentándose a una resistencia feroz, se lanzaron a la tarea titánica de capturar la isla. El monte Suribachi, con su cima empapada en la historia de sangre y valor, se convirtió en un símbolo eterno de la lucha por la libertad. La famosa imagen de los marines levantando la bandera en la cima resonó en los corazones de aquellos que lucharon y en los que esperaban en casa. Okinawa, la última gran batalla antes de la rendición japonesa, desata un vendaval de emociones en abril de 1945. Las fuerzas estadounidenses desembarcan en las playas, enfrentándose a una resistencia implacable. La táctica kamikaze, un acto desesperado de sacrificio japonés, añade otra capa de horror a la guerra. Las imágenes de barcos en llamas y aviones suicidas sumergen la isla en el caos. Cada pulgada ganada por los aliados se paga con la sangre de los valientes, y Okinawa se convierte en un microcosmos de la brutal realidad de la guerra en el Pacífico. En los últimos días de la guerra, cuando el mundo contenía el aliento, las bombas atómicas caen sobre Hiroshima y Nagasaki. Japón, abrumado por la destrucción y la pérdida, finalmente se rinde. La batalla del Pacífico llega a su fin, pero el precio pagado es alto. Las ciudades en ruinas y las vidas perdidas se convierten en testigos mudos de la destrucción infligida en nombre de la libertad. El rugir del Pacífico, una sinfonía de dolor y triunfo, se desvaneció lentamente. Las aguas que fueron testigos de innumerables batallas se calmaron, pero la memoria de aquellos días turbulentos persistiría. La batalla del Pacífico se convirtió en una odisea de valor y sacrificio, una historia que recordaría a las generaciones venideras la fragilidad de la paz y la importancia de la libertad. Y así, en las sombras disipadas de la guerra, el Pacífico recuperó su serenidad, pero las cicatrices de Midway, Iwo Jima y Okinawa resonarían en la conciencia de la humanidad para siempre.